Muy bien, a gran instante volvemos. Estamos en vivo ayer en la Hotel Alvear. Concierto de las Américas, participan empresarios y dirigentes políticos. El turno de la palabra del jefe de gabinete, Abel Medina. ...por el permanente esfuerzo que viene realizando ya hace 9 años en trazar puentes. Trazar puentes entre nuestros dos países. Susan es claramente, y queda muy claro de sus palabras, una amiga de la Argentina. En el mismo sentido, agradecer a nuestro amigo, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega. Porque si escucharon, como todo su discurso, creo que todo lo comparto, por lo menos personalmente lo comparto, y creo que esa claridad con los datos, con las expresiones y con ese optimismo que habló de la economía argentina, creo que es el mejor remedio contra los profetas del desánimo y del bajar los brazos que permanentemente quieren que a la Argentina le vaya mal. Y centralmente, y de manera muy breve, quiero darle la bienvenida a los empresarios, a los inversores de los Estados Unidos de América. Sé que han venido, muchos obviamente tienen empresas importantes en la Argentina hace muchos años, algunos cientos de años, pero también sé que hay muchos que están viniendo por primera vez y que muchos han llegado este mismo día. Y quiero decirles que estén muy confiados que las decisiones que han tomado de invertir en la Argentina o de ampliar las inversiones que ustedes tienen va a ser absolutamente exitosas, porque esas decisiones están dándose en un marco de la Argentina, de una economía argentina que a pesar de estar inmersas en esta profunda crisis internacional que hacían referencia los que me antecedieron en la palabra, la economía argentina viene soportando exitosamente y seguimos creciendo a pesar de la tempestad. La economía argentina continúa en la tempestad de esta economía mundial creciendo y lo hacemos y sabemos que lo vamos a seguir haciendo, porque hemos venido implementando un exitoso modelo del que hablábamos antes, de desarrollo con inclusión social, que está llevando en estos 9 años de historia argentina a que experimentemos el proceso de crecimiento más importante de toda nuestra historia. Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque obviamente no son las cosas que salen en los grandes diarios, porque obviamente no son las cosas que dicen, como decía Hernán recién, las calificadoras de riesgo. La Argentina, este país que ustedes hoy están visitando, está experimentando el proceso de crecimiento sostenido más importante de su historia. Permítanme que comparta un solo dato, un solo número, no quiero aburrirlos. La economía argentina, medida en términos de su producción de empleo, de trabajo, de salarios, medida en términos de su producto bruto, ha crecido entre el año 2003 y hoy un 95,5%. El 95,5% ha sido el aumento del producto interno bruto, es decir, de la riqueza, del esfuerzo, del trabajo, de la creación de riqueza de los argentinos. ¿Qué estamos diciendo con este número? Que prácticamente en estos 9 años, desde que Néstor Kirchner, allá por el año 2003, iniciar este proceso de crecimiento con inclusión social, que viene profundizando día a día nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde ese entonces, prácticamente los argentinos hemos duplicado nuestra economía. Números fuertes, números claros. Seguramente ustedes pueden preguntarle a sus colegas que tienen esas historias centenarias o casi en nuestro país, cuánto compraban, cuánto vendían los argentinos en autos, en productos alimenticios, en los que sean, en el año 2003 a hoy. Ese crecimiento ha sido enormemente claro. Para expresarlo de otra manera, en promedio, la actividad económica ha venido creciendo el 7,75% del 2003 a hoy. Un promedio del 7,75% de la actividad económica de crecimiento. Una cifra obviamente impresionante, pero para nosotros todavía más impresionante cuando la comparamos con cuál había sido el crecimiento de nuestra economía los 20 años anteriores. El promedio del crecimiento económico argentino entre el año 83 y 2003 fue apenas del 1%, 1% a 7,75. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de un proceso de crecimiento, de producción de riqueza, de producción de empleo, de generación de trabajo enormemente exitoso que ha tenido la fuerza de crecer y funcionar tanto en momentos en que la economía internacional era más benigna, 2003, 2004, 2005, como lo que es más importante cuando la economía internacional desde el año 2008 a hoy parece cada vez tornarse más compleja y más sinuosa. Si uno compara lo que han sido las tasas de crecimiento de las economías del primer mundo o de otros países de la región con lo que ha sido la Argentina desde 2008 al 2011, nuevamente podemos tener la certeza, y ustedes pueden tener la certeza de que este proceso de crecimiento con inclusión social sigue funcionando en medio de la tormenta y va a seguir funcionando. ¿Por qué? Por lo que decían muy claramente los que me antecedieron el uso de la palabra. Lo hablaba Hernández de su lugar de la política económica, lo hablaba Carlos de su actividad que claramente expresa como es el comercio, lo que hay en la Argentina, lo hablaba Susan. Tenemos un proyecto de crecimiento con inclusión social que a diferencia de lo que ocurrió y lo que sigue en crisis en el mundo, que se centró en el capital financiero, en este anarcocapitalismo financiero que hace de esta idea que el capital y el dinero genera dinero, se centró fuertemente en recuperar las bases de la economía, en que la producción, el comercio, el consumo, el empleo, son las bases del desarrollo y lo hemos logrado hacer. Y esto ha sido tan exitoso porque de alguna manera logramos superar algunas de esas antinomias que bien hablaba Carlos antes, había experimentado la economía argentina en los años anteriores. Porque, por ejemplo, si sin ninguna duda el comercio interior, la demanda agregada, nuestro mercado interno, ha sido una de las bases fundamentales de todo este proyecto, creciendo a esas tasas que hablábamos antes. A la vez también, esto ha venido de la mano con un enorme crecimiento del sector externo. Nuestras exportaciones del año 2003 al año 2011 han crecido un 185%, en medida, obviamente, en millones de dólares. Estamos hablando de un crecimiento exponencial de nuestras exportaciones que nos ha permitido un enorme superávit comercial que hoy, obviamente, mantenemos como uno de los temas centrales para movernos en este mundo, pero de aproximadamente más de 100.000 millones de dólares de superávit acumulados en estos años. Es decir, ha crecido el mercado interno, pero no ha sido en desmedro del sector externo. Al contrario, se han potenciado. Lo mismo ocurre con las actividades. La industria, que volvió a ser un pilar del crecimiento argentino, creciendo en términos del estimador mensual de actividad industrial, un promedio superior a 17,7%, un 8,4% del año 2003 a hoy la actividad industrial. Incluso, siendo tan fuerte este crecimiento, que la Argentina es, y esto también es bueno que ustedes lo sepan, el único país de nuestra región, de Latinoamérica, que no ha visto reprimarizadas sus exportaciones. Al contrario, que ha crecido el porcentaje industrial en nuestro sector externo, en nuestras exportaciones. Una industria que ha crecido fuertemente, y como decíamos antes, no lo ha hecho en desmedro de otras actividades, que también han mostrado enormes signos de crecimiento. Comunicaciones, construcción, el sector agrario, obviamente el comercio, como eran las claras y cifras y fuertes que marcaba Carlos antes, han demostrado que se puede crecer en todos los sectores de manera ser insustentable. Obviamente, uno de los grandes pilares de este modelo ha sido volver a poner al trabajo, al empleo y al verdadero trabajo, el registrado, el formal, en el centro del tema. Para que lo sepan nuestros visitantes, la Argentina pasó de tener cifras de desempleo superiores al 24 o 25% allá por el 2002-2003, a tener hoy tasas cercanas al 7%. Estamos manteniendo y estamos creando empleo en medio de la tormenta. Recién me comentaba, antes de empezar con su locución, el Presidente de la Cámara de Comercio, que estamos manteniendo claramente el nivel de empleo a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, pero también, hay que decirlo, a pesar de lo que todos nos quieren convencer desde esos grandes medios de comunicación que está ocurriendo en la Argentina. Porque este modelo está funcionando, y está funcionando con estas bases sólidas, serias de inclusión social, de trabajo, de capital intensivo, de agregar valor, de estas claves que ustedes conocen, porque son las claves de una economía sólida, de una economía en desarrollo, de las economías que han triunfado en el mundo, que por tanto tiempo los argentinos habíamos dejado de lado. Los resultados son obvios, son los que hablábamos antes. Estos números son claros, y a la vez se pueden expresar en cualquier otro tipo de indicador. Si pensamos, como bien hablaba Hernán recién, en la importancia que tiene hoy en el mundo el tema del endeudamiento, del nivel de endeudamiento. La Argentina, en el año 2003, tenía una ratio deuda, producto bruto, del 166%. Es decir, los argentinos le debíamos al mundo más de un 166% de lo que producíamos en un año. Fieres allí el jefe de gabinete de ministros, Juan Manuel Abalmedina, hablando del Consejo de las Américas, exponiendo básicamente las cuestiones vinculadas con la economía de nuestro país.